El uso de la energía es bastante importante, no solamente antes, durante y después de una catástrofe, pero yo quisiera que mi participación en estos momentos se centre en el tema de la gestión del riesgo de desastre inmediatamente después de una emergencia. Todos sabemos que el Perú es uno de los tres países más vulnerables al cambio climático y tiene una tasa de desastre de aproximadamente 4.000 a 4.500 en promedio, según datos del INDECI de los últimos 10 años. Desde el año 1970, cuando tuvimos ese gran terremoto en Huaraz hasta nuestros días, se han originado muchísimas catástrofes, no solamente terremotos, sino también sequías, inundaciones, friajes, heladas, huaicos, que han hecho de que muchísimas personas alrededor de un millón y medio sean danificadas, alrededor de un millón de viviendas destruidas, según datos de INDECI, y también miles de miles de hectáreas de terreno inundados, inservibles. Entonces, según INDECI, después, inmediatamente después de la catástrofe, hay tres fases. La primera es la respuesta inmediata, la segunda es la recuperación y la tercera es la reconstrucción. La respuesta inmediata puede durar entre minutos, horas, inclusive un par de días. La fase de recuperación puede durar entre semanas y algunos meses y la parte de reconstrucción puede durar años. En cada una de ellas, sobre todo en las primeras dos, la necesidad de energía es vital. No solamente por temas de comunicación, iluminación o seguridad ante el desastre, sino también para poder comunicarse entre las respectivas autoridades, tanto a nivel local, regional y central. Y, obviamente, ante la autoridad que rige la respuesta ante estos desastres. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos evaluado como empresa consultora que tiene más de 15 años de experiencia en el tema de los usos de la energía renovable en el Perú. ¿Cómo es que esta opción, esta alternativa de energía, como por ejemplo la energía solar, puede sustituir en forma muy eficaz y muy eficiente y rápida a los generadores diésel, por ejemplo, una vez que ha pasado el desastre, lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos entre nosotros. Pero como lo primero que sucumbe son las redes eléctricas, es que las empresas distribuidoras de energía local cortan el fluido eléctrico. ¿Por qué? Porque pueden haber daños y pueden haber también algunos problemas en cuanto al suministro de energía. En ese momento se hace de vital importancia el uso de esta energía alternativa, como es la energía solar, que puede dar energía para las comunicaciones, para la iluminación de las carpas de emergencia en donde están los damnificados y también en la potabilización. del agua, que en esos momentos es también muy importante para la supervivencia de los damnificados. A nivel mundial ya hay una serie de soluciones que se están implementando, tanto por la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados como en diferentes Organizaciones No Gubernamentales que atienden ante una emergencia estas necesidades. ¿Qué tecnologías son esas? ¿Nuevas tecnologías en qué consisten? Básicamente son sistemas de energía solar que han sido implementadas de tal forma que su instalación y su operación se hacen en forma muy rápida. Vale decir, se han empaquetado en contenedores, esos contenedores son jalados por camionetas 4x4 para poder llegar a la zona de desastre, inmediatamente se despliegan y comienzan a funcionar. Pueden ser tecnologías muy básicas como para dar electricidad a los damnificados o carga de baterías, carga de celulares o comunicaciones, como también algunas otras soluciones como por ejemplo la potabilización de agua. Hay ya soluciones en las cuales se instalan potabilizadores de agua que pueden llegar hasta 4.000 o 5.000 litros al día de producción de agua potable para poder atender las necesidades básicas de esta población damnificada hasta flujos mucho más elevados dependiendo de la cantidad de personas que estén damnificadas. Entonces en ese sentido ya tenemos soluciones. Lo importante acá es ver cómo podemos conversar con INDECI y proponerles ese tipo de soluciones. Green Energy viene haciendo una investigación, un análisis de estos factores de emergencia y tiene algunas propuestas que quisiera conversar, implementar, justamente en el marco de la atención inmediata a la emergencia respectiva por parte del INDECI, que sería de gran utilidad. Green Energy. 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 Green Energy.